¡Hola amigos de Level Up! ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo, sí, me llamo Rodrigo, y en esta ocasión vamos a hablar de tragedias gamers, esas cosas que nos hacen casi casi querer sentarnos a llorar y arrancarnos las vestiduras porque pasó algo terrible, y pues sin más que decir, pues acompáñenme a ver esta triste historia. ¡Hola amigos de Level Up! Tener tu consola ahí, pues igual y para jugar algún single player o algo así podías hacer algo, pero si querías como jugar multiplayer y divertirte y hacer cosas en línea no podías, no podías bajar juegos, no podías hacer absolutamente nada. Entonces esto es algo que pues tienes la consola y tienes el juego y sí lo puedes jugar tal vez, como mencionaba, un single player o algo así, pero no puedes darle rienda suelta a querer jugar como juegas comúnmente, ¿no? Entonces, pues por eso lo ponemos el número 5, porque todavía podías jugar, todavía podías hacer ciertas cosas. En el número 4 tenemos que se te corrompe el save de un juego, te pasaste 100 horas jugando Final Fantasy 10 o lo que sea, y de repente se corrompe el save y pues todas esas horas perdidas y tienes que volver a empezar el juego desde el principio, eso era realmente espantoso. Y luego en un lugar un poquito más abajo pues estaba cuando se te llenaba la memory card en aquellos tiempos y pues tenías que borrar algún juego y tenías que decidir así, ay, qué hago, no sé, pues igual este, ¿no? Y eso estaba pues horrible, no era lo más conveniente y pues se sentía espantoso. Y a veces ahora pues tienes que quitar todo el juego para hacer espacio, pero pues no es tu save, ¿no? Porque el save pues es todo el tiempo que le pusiste, todo el esfuerzo, el empeño para sacar esa espalda legendario, para poder matar a última weapon o lo que sea y pues ya no lo puedes hacer y lo tienes que jugar desde el principio. Y antes pues estaban los juegos que traían el save como Zelda y esos juegos que traían la pila y pues si te perdía el juego se te perdía el save, entonces ahí era doble guami y se sentía espantosísimo que se te perdieran las dos cosas, ¿no? Entonces por eso pusimos en el número 4 que se te corrompe el save o perder el juego donde estaba tu juego guardado. Una cosa es que se te pierde el save como ya lo mencionamos y otra que pues no puedas jugar el juego y una cosa que era mucho más fea en ese tiempo pero ahorita sigue siendo espantosa es que se te raye el disco. Lo tienes con cuidado, lo tratas bien y de repente tu primito o algo así lo agarra, lo raya y pues ya no lo puedes jugar y como no lo compraste digital pues ni modo, usa la basura y lo que acababas haciendo pues es meterte a YouTube y ver si con pasta de dientes o meterlo al refri o con plátano, salsa, no sé, uno le acaba echando de todo a los discos para tratar de recuperar el juego y pues la verdad es muy improbable que se pueda salvar, ¿no? A mí me llegó a pasar con Final Fantasy VIII, el último disco no lo pude poner, se lo tuve que pedir un amigo y pues me estaba medio apurando porque él también lo estaba jugando y fue espantoso. Y hay veces que pues no puedes estar pidiéndole juegos a todo mundo y pues el tuyo es el que está rayado y es horrible. Es algo que no le desea a nadie y pues ya ahorita con la era digital es algo que pues se tiene que fregar el disco duro o algo así, es un poco más difícil pero sigue pasando porque pues seguimos comprando juegos físicos, ¿no? Y pues por eso lo pusimos en el número 3. Todos los puntos anteriores pues involucraban saves, juegos, era algo muy individual pero algo horrible es que la consola se te descompusiera. Estás jugando y de repente ¡pum! Red Ring of Death, ¿no? Y pues ¡ah! ¡Qué horror! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡No! Y lo peor, si estás sin garantía no tienes tanto problema y hasta eso Microsoft en ese tiempo actuó muy bien, como que tuvo una buena respuesta le dijo a la gente pues tomen sus consolas, denmelas y yo hasta pago el envío, no hay problema, ¿no? Pero pues si se te acababa la garantía, pues ni modo. Y eras de ese 0.0001% de las personas a las que se le había fastidiado pues ni modo y no podías jugar ningún juego y pues lo tenías que llevar ahí a algún lugar a que te lo arreglaran y pues era espantoso. Mucha gente hasta optaba por mejor comprar otra consola y venderla por partes ya que le había salido el Red Ring of Death. Está difícil decir eso. Y pues es una de las cosas más frustrantes que te puede pasar porque te quedas sin consola y por eso la pusimos en el número 2. En el número 1 tenemos algo que también involucra quedarte sin consola pero no es porque a una compañía le falló o algo así sino porque tú por tarado o tu primito otra vez o lo quien sea tiró la consola y la rompió. Antes pues el cable estaba muy bien puesto en los controles y pues era muy fácil que pasara y la gente pues solía poner la consola arriba de la televisión entonces lo jalaba, se caía y adiós ya, hasta nunca se acababa la consola y aparte hasta se te rayaba el disco y salía volando a Rex le pasó y pues ya no puede cerrar su Gamecube este que usamos en el ejemplo y pues es espantoso ¿no? porque pues es por tu idiotez y pues se siente mal y no tienes garantía, no tienes nada y la tienes que llevar ahí a alguna plaza donde alguien tiene que cambiar las piezas y siempre es algo como pues en una semana joven y regresas a la semana uy no, es que no está la pieza entonces es como ah, ¿por qué? no puedo jugar entonces es algo muy traumatizante casi casi de que no puedes jugar tu consola y ahí están los juegos a veces lo acabas de comprar y nada más lo estás viendo así de y con el control en la mano es espantoso y en los casos pasados pues había forma de arreglar las cosas ¿no? bueno tal vez en el save no había forma de arreglarlo y estaba corrupta tu tarjeta y bye pero en este caso pues te quedas sin consola te quedas sin juegos te quedas sin save te quedas sin nada y es la peor tragedia que le puede pasar a un gamer que se le friegue la consola tal vez la tiraste en el camión o algo así no nada más la tienes que tirar de la televisión igual y se te cayó abajo del coche no sé puede pasar lo que sea con la consola y eso pues nos hace sentir terriblemente mal y ojalá y no te haya pasado y nunca te pase pues ahí lo tienen esas son las 5 peores tragedias gamer ustedes díganos cuáles son las que les pasan tal vez se les friegue el control y los triggers ya no sirven bien o se descompone el control como tal y pues no puedes jugar después de que has tenido unas vacaciones o algo así no sé o acabas de comprar tu consola llegas la conectas y pues son 200 gigas de updates más los 200 gigas del juego que tienes que descargar y no la pudiste usar en esa navidad que te la acaban de regalar entonces ustedes díganos y déjenos los comentarios aquí en YouTube díganos cuáles son sus peores tragedias y no olviden visitar levelo.com para toda la información de videojuegos ¡Suscríbete al canal!